Esto es el estilo original de Tattoo, señores. Y seguimos al estilo de esta lanza poderosa. La lanza mayor. Esto es la morenada al estilo de Tattoo. Y suena. Y que se sienta la herida, señores. Recién comenzamos. ¡Lárguense! ¡Epa! Así es. Sabes que el viento me sorprende. ¡Lloro por este amor! 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 Quisiera ganarte mal. ¡Lloro por este amor! 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 ¡Vamos! En tu camino yo he sido nomás Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor En tu camino yo he sido nomás Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene perro, ¿por qué lo hiciste amar? Ahora ya no puedo perdonarte en mi cama, chan, chan Lo que me has hecho no tiene perro, ¿por qué lo hiciste amar? Ahora ya no puedo perdonarte en mi cama, chan, chan ¿Con qué le echo vienes tú? Hazte ganarme perdón ¿Con qué le echo? Si tú lo has hecho, por eso te lo echo yo ¿Con qué le echo vienes tú? Hazte ganarme perdón ¿Con qué le echo? Si tú lo has hecho, por eso te lo echo yo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Esa! 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yo termino, yo que sí no, no he'Mas Te ríe y yo como no puedes llamarme con tu valor Yo termino, yo que sí no, no he'Mas Te ríe y yo como no puedes llamarme con tu valor Y no me ha dicho la reina, pero tú no quisiste hablar Ahora ya no puedo perdonar, te indica manchaña Lo que hemos hecho no tiene fe, por qué me hiciste amor Ahora ya no puedo perdonar, te indica manchaña Porque yo vienes tú, a suplicarme perdón Porque eres tu tibura santa, por eso te he hecho el amor Porque eres tu tibura santa, por eso te he hecho el amor 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 En tu camino yo he sido nomás Yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor En tu camino yo he sido nomás Yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor Y aunque me escucho no tiene pelo porque lo hiciste a ver Ahora ya no puedo pensar en mi cama chaná Y aunque me escucho no tiene pelo porque lo hiciste a ver Ahora ya no puedo pensar en mi cama chaná Porque ahora yo quieres tú, ahora ya me cero Porque eres tú, no has hecho por eso que lo he hecho yo Porque eres tú, antes de pedir pelo Porque eres tú, no has hecho por eso que lo he hecho yo Por qué mucho eres tú, vas a pedirle perdón Por qué mucho eres tú, por eso te lo estoy Fuertes los aplausos, señores Qué lindo baile de la morenada, en serio A ver, vamos a preguntar, ¿dónde están los flamantes esposos? ¿Dónde está mi amigo Edwin? Amigo Edwin, Edwin, a ver papá Ahí está con los invitados, claro que sí Jenny, hola Vamos a animarnos a lo grande en esta tarde, señores Desde la yacta Nosotros somos Tatú para todos ustedes Así que hoy día vamos a romperla al estilo del rojo, amarillo y verde Esto es Tatú, señores Un antes y un después Y suena Y seguimos con la alegría, señores Calecido de tiro para ti Así que ahora es Solo quiero que me troquen la mirada Para recordar tus lindos, ojitos de grito Solo quiero que me troquen la mirada Para recordar tus lindos, ojitos de grito No importa que a la distancia nos separe Te amaré por siempre No importa que a la distancia nos separe Te amaré por siempre Te amaré y te amaré Te amaré por siempre Y donde sabe que el servicio de las personas ¡Hey! 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 ¡Así nada! ¡Hey! 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 Solo quiero que me saquen a verano Para recorrer tus lindos ojitos negritos Solo quiero que me saquen a verano Para recorrer tus lindos ojitos negritos No importa que la distancia no se pare Te amaré por siempre No importa que la distancia no se pare Te amaré por siempre La merita de amor Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Con entusiasmo y de corazón Cantamos y bailamos Por la virgen milagrosa de nuestro carnaval Con cariño y mucho orgullo Siempre alegre las ondas al viento Con cariño y mucho orgullo Siempre alegre las ondas al viento Te amaré por siempre 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 Siempre alegre las ondas al viento La llamada es la sensación Con orgullo y mucha devoción Magia, alegría y juventud Es la llamada de tradición Y seguimos, seguimos señores A ver, quiero preguntar ¿Dónde están los flamantes esposos? A ver, ¿los ubicaremos por dónde? ¿Los podemos demostrar? Creo que por allá, ¿no? ¿Dónde están, amigo Edwin? Edwin, papá Arche Bueno, señores, vamos a seguir Al ritmo de la temporada ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Así, mi amor! Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser Y el día tu calor me das, y noche me envía tu nombre, iluminando mi camino Y el día tu calor me das, y noche me envía tu nombre, iluminando mi camino Amar, tu la olvidar Amar, tu culpa de amar Y el día tu calor me das, y noche me envía tu nombre, iluminando mi camino Y el día tu calor me das, y noche me envía tu nombre, iluminando mi camino ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos? Y el día tu calor me das, y noche me envía tu nombre, iluminando mi camino El día tu calor me das, y noche me envía tu nombre, iluminando mi camino Y el día tu calor me envía tu amor, iluminando mi camino ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Yo quiero que tú me digas por qué me presionaste! Sabías que te amaba, no eso te ha importado Y ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Se siente, se siente, capora Se siente, se siente, capora ¡Hey! 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 ¡Tatú! ¡Qué lindo, mis amigos! Se nota la alegría, ¿no? ¡Qué bueno, pues! A ver, quiero ver dónde está la mesa más alegre en esta tarde A ver, arriba de esa mano una mesita más alegre Por ese ladito, tal vez Ahí está, saludos ¡Muy, señores! Esto está todo para todos ustedes Están invitados todos a la pista de baile Porque este día tenemos que gozarlo al próximo Claro que sí, ¿no? Por nuestros queridos amigos que conmigo Vivo el día de hoy Nuestro amigo Evan y Jenny Que están ahí en el bonito, claro que sí ¡Y cena! ¡Hey! ¡Hey! 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tanto que fue perdida Tu mar de sido Y maldición Tanto que fue perdida A tu lado Amarte ha sido Mi maldición Lo mismo quiso yo De tu amor De la suerte Te encontré Junto a ti El dinero nos da La felicidad Puedes no hacerte De una vez Vete aquí Ya no quiero tus mentiras Ya no quiero tu amor Nuestra historia terminó Hoy te digo adiós Ya no quiero tus mentiras Ya no quiero tu amor Nuestra historia terminó Hoy te digo adiós Y como la estamos pasando mi gente Quienita Fiena Claro que sí 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2 Y ya no quiero tu amor Y ya no quiero tu amor No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad que una vez esto que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad que una vez esto que se termine Es que yo te hago daño a ti no te dejo vivir Y yo qué puedo decir de ti Lo mismo dices de ti Dices que nunca te he amado aunque ni todo por ti Algo relleno y de amor Que tú me diste a mí Canto, tanto amor ¿Dónde fue apagada esta pasión? Entre tú y yo Dime, dime cuando se ponió Ven, abrázame Acaríciame, amémonos Amémonos Desde hoy es de la eternidad ¡Esa! ¡Esa! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Tato! ¡Esa! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un, dos! No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir Y yo te puedo decir de ti, que no te dejo vivir Dices que nunca te he amado, aunque de todo por ti La madura y el amor y el amor, que no me guste a mí En tocando amor tu voz, que fue a parar La pasión entre tú y yo, y tu y tu y tu y tu de ese currío Ven, abrázame, acaréstame Amémonos, amémonos, desde hoy a ser eternidad Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2 Te andas resumiendo, tú te has ganado Te andas por las calles orgulloso de la mano ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Ella es, ella es la sombra que dejaron Te andas largando, tú te has ganado Te andas por las calles orgulloso de la mano ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Ella es, ella es la sombra que dejaron ¿Cómo dice aquel dicho? Después de mí cualquiera Después de mí cualquiera Después de mí quien sea Y como dice aquel dicho Después de mí cualquiera Después de mí cualquiera Después de mí quien sea ¡Esa! Y como la estabas pasando Mi gente vida de Copacabana Que se sienta la alegría ¡Esa! Un, dos, un, dos, un, dos, tres, dos ¡Esa! ¡Esa! ¡Ey! 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 Que se sienta la alegría E por presumiendo tú Que has ganado Que eres por las calles orgulloso de la mano Porque no le preguntas quién soy yo Si ella es, ella es, la sombra que dejaba amor Que te sale ardiendo tú, que estás al lado Que eres por las calles orgulloso de la mano Porque no le preguntas quién soy yo Si ella es, ella es, la sombra que dejaba amor Como dice aquel bicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea Como dice aquel bicho, después de mí cualquiera Después de mí cualquiera, después de mí quien sea ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Súganlo arriba! ¡Que se vea, que se vea, que se vea! ¡Que se vea! Un, dos, un, dos, un, dos, tres ¡Así de amor! Son lágrimas de dolor, brotan por tus mejillas No lo ves más, suspira tu corazón Amorcito, te amo, no sufras más Y en separarme de ti, que no, nunca Prefiero la muerte hasta de sin ti Y en separarme de ti, que no, nunca Prefiero la muerte hasta de sin ti Y en separarme de ti, que no, nunca No vas a volver a tus padres y a tu familia Si es que te vas conmigo Que no se importa que a mi la gente A nadie, no vas a volver a tus padres y a tu familia Si es que te vas conmigo ¡Uno, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Eso! 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 ¡Así, mejor! ¡Eso! ¡Eso! Son lágrimas de dolor, brotan por tus mentiras, tu olor es más Suspiras tu corazón, amorcito te amo, no sufras más No separarme de ti es un lugar, prefiero la muerte hasta decidir No separarme de ti es un lugar, prefiero la muerte hasta decidir Que no se importa que en ti no habiles no vas a volver a tus padres y a tu familia Que no se importa que en ti no habiles no vas a volver a tus padres y a tu familia Que no se importa que en ti no habiles no vas a volver a tus padres y a tu familia Y es que te das con tu amor Y seguimos, seguimos bailando señores Nosotros somos tu grupo Tazú, claro que sí Y que se sienta la alegría, que se sienta señores Saltando, 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 saltando Esa Saltando, 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 salt Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar De encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero olvidar mis caricias tu ser Como ponerme en tu piel Respirar de tu hoy y saber Que eres mi sueño menor Y llamo así solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi sed Te voy a ti Te amo a ti Y llamo así solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi sed Te amo yo a ti Te amo a ti La alegría señores que no se muera Chau, chau, chau Chau, chau ¿Qué pasó contigo corazón? Te has vuelto a enamorar Es que ya no entiendes de razón Solo fin te desamar Dime que pretendes por favor Que no entiendo tu cantar Sabes que te van a lastimar Si no vuelves a intentar Pero dices que no importa Dices que no importa Y no importa ya Lo importante es querer Lo importante es amar Como yo te estoy amando Dices que no importa Dices que no importa Y no importa ya Lo importante es vivir Como yo te estoy sintiendo Chau, chau, chau Chau, chau Gira, 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 gira Chau, chau ¿Qué pasó contigo corazón? Te has vuelto a enamorar Es que ya no entiendes de razón Solo te interesa amar Dime que pretendes por favor Que no entiendo tu cantar Sabes que te van a lastimar Si lo vuelves a intentar Pero dices que no importa Dices que no importa Y no importa ya Lo importante es querer Lo importante es amar Como yo te estoy amando Dices que no importa Dices que no importa Y no importa ya Lo importante es vivir Lo importante es sentir como yo te estoy sintiendo Dices que no importa, dices que no importa ¿Qué le importa ya? Lo importante es vivir, lo importante es sentir Como yo te estoy sintiendo ¿Qué le importa? Que le importa, dices que no importa Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste contigo y aunque supe amar Vengo pensando en olvidar ¿Qué le importa? 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 No sé si soy feliz de competir No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Para ti cariño Ya llegó, mira quien llegó Ya llegó Ya tú me amores Ya tú me amores Ya tú me amores Ya tú me amores Por quererte, por amarte y por desarte Ay, yo, yo, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, 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 pero nunca, no, no, no Me abandones, cariñito ¡Esa! Y seguimos adelante, señores, al estilo de ti Claro que sí Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, yo, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, 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 pero nunca, no, no Me abandones, cariñito Hey, 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 hey Hey, 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 hey No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás No me vuelvo a enamorar 아니지만 Yo, hey, 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 hey Ya, que se siente de alegría, señores Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Hey, mi amor! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Esa! ¡Qué dolor siente mi corazón! Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero ¡Qué dolor siente mi corazón! Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven, mi vida Regresa y ven, mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Qué dolor siente mi corazón! Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven, mi amor Regresa y ven, mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Ni más llorar ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Cuantita, cuantita, cuantita! ¿Cómo la estamos pasando, señores? Ya estamos entrando en un ambiente recién, parece, ¿no? Y vamos a seguir con más del show para nuestros grandes amigos y hermanos A ver, hablando de ellos, ¿dónde están los flamantes esposos? ¿Dónde están, amigo Edwin y Jenny? ¿Dónde están? A ver, por ahí A ver si los podemos ubicar, ellos deberían estar rompiendo el taco aquí arriba Bueno, señores, y vamos a seguir con más de lo que es Tattoo para todos ustedes Y esas manitos Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba las manos ¡Acto en los brazos! ¡A la historia! ¡Nos a structure! Música Te quiero mucho, donde yo vayas a mi lado te llevaré Te quiero mucho, donde tú vayas a tu lado estaré Amar no escribe ni pecado, este puso en mi camino Llenaste de luz mi vida, pastor Rosita linda flor, bella flor Amar no escribe ni pecado, este puso en mi camino Llenaste de luz mi vida, pastor Rosita linda flor, bella flor Música Amar no escribe ni pecado, este puso en mi camino Llenaste de luz mi vida, pastor Rosita linda flor, bella flor Amar no escribe ni pecado, este puso en mi camino Llenaste de luz mi vida, pastor Rosita linda flor, bella flor Ahora si señores, quiero escuchar, quiero escuchar con mucha fuerza La voz de todos mis hermanos que estamos reunidos en esta noche Vamos a demostrar como somos los de Copacabana Comenzamos, vamos a demostrar como somos Comenzamos, vamos a demostrar como somos Comenzamos, vamos a demostrar como somos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Copacabana! Y que se escuche, que se escuche más fuerte No creo que no, a ver, a ver, a ver, mis hermanos A ver, esto tenemos que intentarlo de buena manera, a ver, a ver A ver, señores, nos vamos a poner a aprender Yo estaría muy orgulloso de haber nacido en esta tienda Así que a ver, vamos a decir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Copacabana! ¡Ay, ay, ay, Bolivia! ¡Ay, ay, ay, la paz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y eso es! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y poner tus reyes son desde otras tierras Escucha la voz del pueblo Que ahí está la fuerza de un país Campesinos Tu cultura es linda Orbuloso de seringue Todos somos campesinos El presidente hasta el papa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, siga! Seguimos, seguimos, señores Y por nuestra Pachamama ¡Y suena! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Hago ellos multicolores de tradición Danzando, llevando flores de gratitud Agradeciendo a la madre Pachamama Por la cosecha divina Por la cosecha divina que ya nos da ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se sientan alegras, señores! Monseño Escarina Itáforás Monseño Escarina Itáforás Alegra la fiesta del carnaval Alegra la fiesta del carnaval Monseño Escarina Itáforás Monseño Escarina Itáforás Alegra la fiesta del carnaval Alegra la fiesta del carnaval Porque estoy orgulloso de ser esta tierra Eso señores, que bonito es ver la alegría, ¿no? Sentimos el rojo amarillo y verde correr por nuestra sangre Y bueno, nos reflejamos con estas lindas danzas Bueno, señores Muchísimas gracias por todo Y hasta otra oportunidad Esto está tú para todos ustedes Permiso Bueno, como venimos desde la llave Nos acaban de pedir una llave Y esto es para todos ustedes Pero quiero sentir esa energía de compacabana Arriba esas manos, a ver Vamos a demostrar toda la energía que tenemos Los que somos acá de compacabana ¡SASTER! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!